Música Hacen falta muchos golpes para matar al jiripero Y con uno solamente se mata la ugaracha Aprendete la guaracha y lucha por la unidad Que toda la gente va con la esperanza en la mano Buscando darle a la patria caminos de dignidad Buscando darle a la patria caminos de dignidad Rumbo al centenario, Aeropostal es Venezuela, eres tú Música Cuando se acercan a friego y surcan juntos la tierra Música